Aórtica. Estenosis y insuficiencia, ya vimos estenosis mitral, insuficiencia mitral, van a, ya tienen, digamos, elementos básicos para poder entender mejor. Es solamente que las repercusiones son un poquito diferentes porque son en otras, es en otra válvula. ¿Qué es la insuficiencia? Se ve incompetencia a las válvulas, no coaptan. En este caso, sigmoideas aórticas que son incapaces de impedir que la sangre refluya desde la aórtica, desde el centro izquierdo. En el momento de la diástole, la causa puede ser por enfermedad primaria volvular, enfermedad de la pared aórtica o de ambas. Esas son las causas para que pueda haber insuficiencia aórtica. Todo lo contrario de la estenosis. La insuficiencia aórtica, entre sus causas, una, la de origen reumático, que es la que nosotros estudiamos principalmente. Se diagnostica en un 80% de los casos y se produce por la retracción y distorsión de las válvulas. Se recuerda que la estenosis es la 20%, más es insuficiencia, entonces. Puede presentarse aislada, pero a menudo se acompaña de cierto grado de estenosis. Frecuentemente se combina con valvulopatía reumática mitad. Eso lo hemos repetido más de dos veces. Tipos, la lesión en contraste con la estenosis suele estar ya presente de los primeros grotes de periodo reumática, como ya dijimos en las anteriores también, pero puede fluirse a cualquier edad desde la adolescencia, los 30, 40 años. Es más frecuente que el hombre, que la mujer no suele calcificarse, pero sí predispone a la endocarditis y bacterias. ¿Qué sacamos de conclusión de estos datos? Que en contraste con la estenosis ya puede estar presente de los primeros grotes de periodo reumática. Y ya sabemos por qué podemos detectar una primera insuficiencia que es estenosis. Yo creo que lo recuerda. Se puede descubrir a cualquier edad, por supuesto, y la insuficiencia aortíquica es una de las enfermedades valvulares que tiene, que en mucho tiempo no produce casi síntomas. Ella puede estar presente durante cinco a diez años y la persona aparentemente está normal de no ser que haga deporte competitivo, sino puede no sentir nada y estar con su soplo de insuficiencia. Es más frecuente en el hombre que en la mujer. Los hombres tienen más insuficiencia aortíquica. No suele calcificarse, pero sí predispone a endocarditis y bacterias. La estenosis también. Y pues seguimos. Primera, fibra reumática. Segunda, insuficiencia aortíquica por aortitis sifilíquica, que también se llama enfermedades oxo. Es muy rara también porque la sífilis, desde que se descubrió la penicilina, se trató con la penicilina y hay poca sífilis. Ahora hay todavía, pero es menos que antes. Entonces, es otra causa. Se produce ¿cómo? Esta insuficiencia. Por dilatación del anillo valvular principalmente, no por lesión de la válvula especialmente, sino por dilatación del anillo. Pero además el tejido de granulación prolifera entre las inserciones de las válvulas. O sea que hay alteración también de las válvulas. Y estas se engruesan en sus bordes libres, se inflaman y se engruesan. Y se retraen sobre sí mismas. Por la inflamación, todo proceso inmunotorio tiende a cicatrizar. Y la cicatriz es retractil. Los orificios coronarios pueden ocurrirse que por el tejido de granulación o cicatrizar. Ese proceso inmunotorio puede obstruir los orificios coronarios. No totalmente, pero sí en gran parte. No se produce calcificación en este tipo. La endocarditis bacteriana suele insertarse sobre válvula órtica bicúspide o con lesión roma. Esas son las circunstancias en que puede haber endocarditis bacteriana o endocarditis infecciosa, tal vez se llama. Y la insuficiencia válvular depende de su tendencia a la destrucción. ¿Cómo entonces la endocarditis bacteriana puede ocasionar una insuficiencia? Destruye la válvula porque le de la válvula. Entonces destruye el tejido y se produce un orificio en la válvula. Otro tipo, otra causa de insuficiencia es la hipertensión arterial prolongada y la aterosclerosis. Son situaciones que no son graves en general. Pueden ocasionar una ligera insuficiencia órtica. En el primer caso, por dilatación del anillo. En la hipertensión arterial por dilatación porque generalmente cuando hay hipertensión arterial la aorta se dilata. La aorta ascendente por dilatación del anillo valvular. Y en el segundo caso, por calcificación con distorsión valvular en la aterosclerosis. También en las otras hay, puede haber calcificación con distorsión valvular pero aquí es exclusiva la calcificación con distorsión. En el aneurisma, otra causa, en el aneurisma disecante de aorta. A veces se afecta la válvula y hay una insuficiencia órtica grave. La aneurisma disecante de aorta es cuando se produce una dilatación sacular generalmente en la pared de la aorta y luego hay una ruptura de la pared y por ahí se mete a la sangre. Entonces, disección aórtica también se llama. Cuando está sobre la válvula va a ocasionar la insuficiencia aórtica. Las enfermedades artríticas del tipo de la artrita puede producir insuficiencia aórtica probablemente por inflamación aunque aquí no lo dice pero inflamación y fibrosis. Fisiopatología ¿Qué es lo que sucede? La insuficiencia aórtica origina una regurgitación diastólica hacia el ventrículo izquierdo de parte de la sangre lanzada desde la aorta de ahí que en el ventrículo se suma la sangre que llega normalmente a la aurícula y la regurgitada. Esta es una secuencia que está haciendo de lo que sucede en la insuficiencia aórtica. Aquí está explicado lo leen esto y aunque se hacen un dibujito o lo razonan y eso es lo que sucede. La insuficiencia aórtica es una regurgitación ¿En qué momento? En la diástole. ¿De dónde a dónde? De la aorta hacia el ventrículo izquierdo de ahí que en el ventrículo izquierdo se sume la sangre que vuelve por la aorta y la que llega de la aurícula izquierda. Dos lujos convergen hacia el ventrículo izquierdo porque lo siguiente aumenta la precarga. La reugitación es máxima al principio de la diástole por supuesto ¿Por qué? Porque el gradiente de presión entre la aorta y el ventrículo izquierdo es mayor quiere decir que al principio la diástole la aorta tiene mayor presión que el ventrículo y hemos dicho la sangre ¿Para dónde va? ¿Para dónde hay menor presión? Si es empujada por una bomba o si no la sangre va donde haya menor resistencia. en este caso la sangre regurgita porque cuando salió la sangre hacia la aorta como es elástica primero se distiende y luego vuelve a su estado normal aumenta la presión en la aorta y en los vasos principales esa sangre parte va hacia adelante pero parte retorna para cerrar la válvula inicialmente dentro de un funcionamiento normal pero en este caso como la válvula tiene insuficiencia esa sangre vuelve y se entra al ventrículo izquierdo. Fisiopatología seguimos en los casos leves la regurgitación es mínima por supuesto en los moderados o graves la regurgitación a pesar de la regurgitación hacia el ventrículo izquierdo y algo de aumento de la presión diastólica ventricular el volumen de sangre que circula hacia la periferia se mantiene normal pues por un lado el ventrículo dilatado con un mayor volumen de sangre y el aumento de la presión intracavitaria durante la diástole y por otro lado el tránsito de sangre hacia la periferia está favorecido por una vasodilatación compensadora o disminución de resistencia vascular periferia. ¿Qué sucede? Casos leves regurgitación mínima y en los casos moderados graves a pesar de la regurgitación hacia el ventrículo y algo de aumento de la presión diastólica el volumen de sangre que circula hacia la periferia se mantiene normal. Bueno, regurgitación mínima pues no tiene muchos problemas. Cuando hay una regurgitación mayor ¿qué sucede? Es ahí donde ya ustedes se recuerdan de que hay una sobrecarga de volumen y que el corazón se distiende. Ahí aparece el mecanismo de Frank Starling se distiende pero tiene capacidad de contracción. a pesar del volumen aumentado la sangre que sale hacia la aorta es constante es lo suficiente ¿no? Porque el corazón tiene capacidad de contracción todavía es la famosa y la famosa dilatación excéntrica o hipertrofia excéntrica. entonces aunque haya aumento de la presión en el entrículo izquierdo porque aumenta el volumen lo puede manejar hasta cierto tiempo llega un momento en que ya no puede manejar porque está sobrecargado dijimos que hay una sobrecarga de volumen si está sobrecargado tiene que llegar el momento en que se cansó y ahí va a producirse algún otro trastorno entonces además de la sangre que sale normalmente porque hay mucha sangre en el ventrículo y la sangre que sale es suficiente para el organismo además hay una dilatación compensadora de los pasos arteriales para que la sangre es como si tirara así como traccionara sangre hacia la periferia del organismo por eso se llama una vasohidratación compensadora o una disminución de la resistencia vascular periférica como si le ayudara al corazón la asociación de un gran volumen sistólico porque hay un gran volumen sistólico porque hay un volumen diastólico final también importante y la disminución de la resistencia vascular periférica determina que el pulso y la presión de alta característica de la insuficiencia óptica realmente es así y que no solo se presenta en la insuficiencia óptica también se presenta en otras enfermedades pero característicamente la insuficiencia óptica ejemplo volumen aumentado en el ventrículo salida de sangre importante que sucede con la presión ¿por qué está dada la presión sistólica? por el volumen de salida volumen de expulsión y la resistencia periférica generalmente es la presión diastólica si la resistencia periférica está disminuida y además hay sangre que vuelve al ventrículo entonces vamos a tener una gran presión sistólica una mínima presión diastólica ¿y qué quiere decir eso? que vamos a tener una diferencial grande ustedes saben que la diferencial entre las presiones generalmente es entre 30 y 50 milímetros de salida en este caso va a ser de 80 de 100 de 120 ejemplo vamos a tener 170 de presión sistólica y vamos a tener 70 de presión diastólica o 60 de presión diastólica en caso de que sobrevenga la insuficiencia ventricular izquierda eso no se mantiene para siempre esa sobrecarga va a dar lugar a que el corazón en algún momento claudique y en caso de que sobrevenga la insuficiencia ventricular izquierda existe una tendencia a la reducción del volumen minuto ¿por qué? porque esa cantidad de sangre ya no va a poder ser enviada hacia la periferia por el corazón ya no tiene capacidad y aquí aumente mucho más la presión diastólica intraventricular con tendencia a la hipertensión pulmonar y ya se produce resistencia digamos en el flujo de la sangre del ventrículo hacia la aorta va a parecer como si fuera una estenosis aórtica ¿por qué? porque ya el que le produce trastorno a la circulación ese ventrículo que ya no tiene capacidad de contracción porque lo siguiente la sangre se queda más en el ventrículo y ¿qué sucede entonces? ahí repercute otra vez hacia atrás repercute en la aurícula repercute en las venas pulmonares en las venas y arterias pulmonares luego en la arteria pulmonar en el ventrículo derecho en la aurícula derecha sistema venoso lo mismo cuando ya el corazón no tiene capacidad de contracción para expulsar una cantidad de sangre adecuada y se queda más sangre en el ventrículo ya no deja casi entrar la sangre que viene por consiguiente esa sangre que queda en la aurícula va a ser preciosa sobre las paredes se va a dilatar y va a ser presión hacia atrás eso puede ocasionar en el momento hipertensión pulmonar seguimos con la fisiopatología en la insuficiencia órtica reumática leve solo se aprecia el soplo de reflujo precoce en la diástole aunque en los casos moderados o graves el soplo se detecte desde los primeros protes reumática por supuesto ya dijimos eso y los signos físicos se vuelven cada vez más apreciables durante los años siguientes la sintomatología puede tardar en aparecer 10 a 20 años 10 a 20 años o sea por eso digo la insuficiencia órtica deja vivir bien durante muchos tiempos deja vivir inclusive haciendo una vida casi normal haciendo esfuerzo porque ya vamos a ver porque el esfuerzo hasta cierto punto es beneficioso hasta cierto punto porque igualito ahí el corazón sufre un poco la presencia de palpitaciones a veces acompañada de latidos prominentes en el cuello es signo de hiperactividad cardíaca mueve mucho volumen y tiene bastante una frecuencia cardíaca rápida palpitaciones latidos prominentes en el cuello hiperactividad igual hiperactividad cardíaca la tolerancia al esfuerzo es buena hasta en casos avanzados solo se debe ello se debe en parte en los grandes esfuerzos a que la taquicardia disminuye el tiempo de diapositores y también el tiempo de recuperación de la sangre en la bolsa y el 20% este es un mecanismo que lo tienen que entender tenemos un corazón dilatado hasta cierto punto con capacidad de contracción todavía la persona tiene una frecuencia cardíaca digamos de 72 si la persona hace un esfuerzo esa frecuencia se va a 88 92 96 por ejemplo mientras la frecuencia cardíaca más rápida menor tiempo de diástole mientras la frecuencia cardíaca más rápida y menor tiempo de diástole menor regulatación de la aorta hacia el amplículo izquierdo entonces si esa persona tiene 120 de frecuencia cardíaca y tiene tercer ruido por ejemplo y nosotros le damos digoxina o un beta bloqueador y le bajamos la frecuencia a 60 palpitaciones por minuto positivo decimos porque ha disminuido la frecuencia hasta menos oxina pero en parte es negativo porque al estar mucho tiempo en diástole la rehabilitación se va a salir toda la sangre casi de la aorta al ventrículo izquierdo lo va a llenar y lo va a sobrecargar entonces en ese caso la frecuencia cardíaca un poquito rápida quizás hasta 100 sea positiva no todo el tiempo sin embargo la aparición de insuficiencia ventricular izquierda disnea de esfuerzo es ya muy peligrosa por eso el óbito se lo se ve en el curso de los 10 años siguientes deja vivir 10 años incluso por muerte súbita o por endocarditis bacterial también puede haber muerte súbita la gina de esfuerzo es rara se debe a la insuficiencia coronaria relativa la gina de esfuerzo es rara pero hay en la estenosis aórtica más frecuente en la insuficiencia aórtica es más rara pero hay angina de esfuerzo es la insuficiencia coronaria relativa ¿por qué? estudianlo fisiología ¿en qué momento se llenan las coronarias? cuadro clínico las palpitaciones suelen ser un síntoma precoz ya en la clínica ¿cómo diagnosticamos? primero nos explicamos con la fisiopatología ahora ¿cómo la descubrimos? ¿cómo la detectamos? ¿y cómo la diagnosticamos? las palpitaciones suelen ser un síntoma precoz la persona se queda tú 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 porque el corazón más grande y con capacidad de contracción pues lo vamos a sentir la disnea de esfuerzo en reposo o los episodios paroxísticos la misma que la angina de esfuerzo dicen que la insuficiencia órtica ha alcanzado un cierto grado de peligro hay angina de esfuerzo igual que en la estenosis no tan igual pero hay es menos frecuente la crisis de sudoración sofocación taquicardia hipertensión paroxística a veces asociada angina de pecho que aparece en la fase de inés que la insuficiencia cardíaca avisa la posibilidad de muerte inés cuando hay una insuficiencia cardíaca ya hay esa crisis de sudoración y de sofocación por la falta de aire por el aumento del volumen de sangre y la congestión pulmonar cuadro clínico en un enfermo órtico ante el comienzo o aparición repentina inexplicable en los síntomas mencionados se debería descartar endocarditis bacteriana muy bien esto es una evolución de la enfermedad órtica de la insuficiencia órtica y el paciente va evolucionando regularmente en el sentido de que puede empeorar a largo plazo y siente algo de cansancio ya cuando hace esfuerzo exagerado pero de un momento a otro ese paciente cambia empeora falta de aire disnea de reposo fiebre y otros síntomas de la endocarditis entonces hay que tratar de descartar porque puede ser la fiebre por otra causa pero hay que tratar de descartar endocarditis bacteriana que es gravísima y el tratamiento es endovenoso con varios antibióticos y a veces ni con eso hay que cambiar la válvula inmediatamente exploración física la presencia de insuficiencia órtica moderada o grave se sospecha por las características especiales del pulso y de la presión arterial cuyas alteraciones dependen del gran volumen sistólico la presencia de insuficiencia órtica moderada o grave se sospecha por las características especiales del pulso y la presión arterial cuyas alteraciones dependen del gran volumen sistólico ya hablamos sobre eso en la fisiopatología eso lo vamos a encontrar cuando tomemos la presión y cuando tomemos el pulso cuadro clínico aumento de la presión sistólica incremento de la contractilidad neocárdica ascenso rápido de la onda del pulso así como de la disminución de la resistencia vascular periférica presencia y reflujo de sangre son los responsables de la reducción de la presión diastólica y de la descenso rápido de la onda del pulso o sea el pulso es amplio pero baja rápido la presión sistólica es importante pero la diastólica también es muy baja esas dos características vamos a ver cómo es el pulso en forma directa el pulso aparte de regular se cree de ser magnus voluminoso volumen bastante grande y es altón rápido sube y baja colapsante descenso rápido y profundo ocasionalmente es también doble una vez el dícloto siendo la segunda onda diastólica a veces se pueden producir esos pulsos pero ya que tienen otras características y otra tipo bisferia en que la segunda onda también es sistólica entonces eso no es necesario que ustedes lo tengan el concepto tan fino pero sí de que sepan cómo es la presión y cómo es el pulso en general cuando hay distensión y colapsos rápidos de las carótidas se produce el signo de córrega se observa a simple vista porque el flujo de sangre sube rápido y baja rápido las variaciones pulsátiles globales de órganos voluminosos como el hígado puede haber cuando hay insuficiencia del lado derecho cabeceos rítmicos y sincrónicos con el pulso son raros ese signo raro signo de mosfet la auscultación de las grandes arterias puede detectar el ativo sistólico modo de pistoletazo y un doble sopro sistólico y diastólico sopro durosil tiene diversas interpretaciones quiere decir que la sangre va y vuelve o sea sopro sistólico y diastólico es tan rápido el retorno y tan importante el flujo que puede ocasionar también un sopro la tensión arterial en los casos moderados o severos se caracteriza por una presión sistólica alta y diastólica baja ya lo dijimos con cambio de tonalidad por bajo de 60 milímetros de mercurio quiere decir de que cuando usted está oscultando tomando la presión viene tum 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 en 60 hace tum y ya en 50 hace y a veces usted va a escuchar en cero va a escuchar ese o sea va a escuchar todavía pero cambió la tonalidad del pulso una insuficiencia óptica importante suele tener presiones diastólicas por bajo de 40 milímetros de mercurio 170 por 40 importante la insuficiencia óptica quiere decir pero si sobreviene insuficiencia cardíaca puede ser superiores a 60 milímetros a pesar de la gravedad una insuficiencia cardíaca óptica importante puede tener 40 hoy de mínima y mañana 60 mejoró no empeoró ¿por qué? porque ya la capacidad de contracción del ventrículo es menor y se queda mayor cantidad de sangre en el ventrículo entonces ya no va a regurgitar tanto de la horta al ventrículo se queda más en las arterias y esa presión va a aumentar presión diastólica palpación cricordial examen clínico punta a la izquierda y muy hiperdinámico quiere decir que el corazón es grande por consiguiente sexto espacio probablemente y más hacia la izquierda muy hiperdinámico puede haber fremito diastólico en borde para external izquierdo fremito diastólico ya ustedes saben que es el fremito por su estudio de semiología y el fremito y el fremito sistólico transmitido hacia las carótidas por el gran volumen sistólico de inyección la auscultación hay un soplo diastólico precoz de intensidad máxima en el borde para external esto es tiene que tener el conocimiento de la auscultación en la insuficiencia aórtica soplo diastólico precoz de intensidad máxima en el borde para external izquierdo más en el tercer espacio de costal o foco de aire menos intenso en el área aórtica a veces es muy débil escuchándote mejor cuando lo siente sentado inclinado hacia adelante y en expiración máxima con el centroscopio de membrana soplo de alta frecuencia mientras más intenso y largo el soplo más probabilidad de que la insuficiencia aórtica sea grave mientras más intenso y largo también en este caso es largo igual como en la estenosis pero la intensidad también es importante más probable que la insuficiencia sea grave el decrescente aspirativo el soplo el tipo de soplo a menudo el soplo diastólico se acompaña de soplo sistólico por el gran volumen y velocidad de la sangre sin haber estenosis el tercer ruido es muy frecuente aquí también hay un soplo que también es sistólico no diastólico soplo sistólico por el gran volumen y velocidad de sangre en qué momento cuando el corazón tiene capacidad de contracción y hace que la sangre salga rápidamente por la aorta en la sístole cuando hay esa capacidad de contracción y la velocidad de la sangre es rápida puede provocar un soplo sistólico y por supuesto va a haber también el diastólico sin haber estenosis solamente por la velocidad de la sangre igual que en la para comparar la estenosis cuando no hay estenosis pero que hay como en este caso una salida de sangre importante en una aorta que en este caso está dilatada pero en el caso de una aorta normal también puede haber el soplo sistólico el tercer ruido es muy frecuente ¿por qué es muy frecuente? ya ustedes lo saben cuando la máxima intensidad del soplo diastólico es en área aórtica o para external derecha suele ser inicio de gran dilatación o aneurisma en la raíz a la raíz a la órtica cuando se escucha mejor la raíz a la raíz a la órtica y el soplo diastólico de insuficiencia pulmonar que acompaña sobre todo a la hipertensión pulmonar se denomina el soplo de Grahan-Steel especialmente cuando se debe a estenosis mitral muy bien aquí nos vamos a quedar vamos a ver mi lista alguna pregunta ¿alguna pregunta? ¿cómo está mi lista? pregunta ¿dónde la pregunta? Buenas noches doctor acerca acerca del parcial ¿cuándo estaría programado? Bueno, el parcial Eso es lo que tenemos que definir El sábado va a haber clase A las 7 de la mañana El jueves vamos a pasar clase Yo creo que presencial Porque Porque probablemente sea la última clase presencial Entonces El examen lo vamos a dar otro día No hay más tiempo En un momento Que ya no tengamos clase Porque ya no se va a poder Entonces Tenemos que ponernos de acuerdo con ustedes ¿Cuándo pueden dar examen? Tiene que ser En lo posible mediodía Que la mayoría puede Entonces Estoy sacando foto De los asistentes ¿Por qué? No encuentro mi lista ¿Y hasta qué día pasamos con usted, doctor? Hasta el jueves Y el sábado más Que es extra, ¿no? O sea, esta semana Nomás tenemos con usted Sí, esta semana Terminamos el 17 El martes Ya pasan ustedes Con el doctor Toledo ¿Ya? ¿Cuándo creen que podemos dar el examen? Vamos a dar una semana Una semana Para que estudien Puede ser el viernes a mediodía El otro, ¿no? ¿Y el sábado no puede ser, doctor? El sábado tendría que ser El problema es que el sábado a veces No hay aula Pero podemos buscar A las 7 de la mañana Tendría que ser ¿Qué dicen, compañero? Opinen El doctor está preguntando Sí, yo pienso igual que el sábado Sábado a mediodía, doctor O a las 10 de la mañana No Es una hora que ya es más difícil Se corta la mañana Tiene que ser A las 7 de la mañana O el viernes a mediodía Viernes, doctor, a mediodía Viernes, que sea mediodía Doctor, si usted Podemos hacer una votación En ¿Cuás? Este Yo creo que ustedes Pónganse de acuerdo Y me confirman ¿Ya? Por el whatsapp Ya, doctor O quieren que aquí Lo decidamos Más de repente No se van a poder Poner de acuerdo ¿Qué dicen? Hasta el jueves Yo creo que nos colocamos De acuerdo, doctor Ya, bueno, pero ya tienen que estudiar Bueno, porque el examen Igualito va a ser Viernes o sábado ¿Ya? Entonces Doctor, una pregunta ¿El examen práctico Va a ser el mismo día? ¿O cómo? Exacto, el examen práctico Como ya había dicho Al principio Cuando pasamos Las primeras clases Es en el mismo examen Escrito Son cuatro preguntas ¿No? ¿Por qué? Porque en la práctica Realmente No, no estudian Ustedes La mayoría De las De las veces Que he preguntado No nos responden Entonces ¿Qué voy a poner? Preferible Que yo tenga un documento Donde ustedes Den su examen Y yo les diga Aquí está su examen ¿No? Porque Oralmente Es más Más subjetivo No, que yo di bien Que yo dije Que esto Que esto Y además Uno ahí Tiene que esperar ¿No? Preguntar Y esperar Un ratito Por lo menos Un minuto Dos minutos Para que respondan En el examen También escrito Tienen mayor Facilidad ¿Por qué se ponen Menos nerviosos? Lo importante Es estudiar No hay otra alternativa ¿Ya? ¿De acuerdo? Está bien doctor Muchas gracias El sábado A las 7 de la mañana La próxima clase Terminamos ahí Nos toca terminar Este tema Cardiopatía coronaria Y Chagas Vamos a ir rapidísimo Para poder terminar Así que lean O sea No necesitamos pasar La clase Para que ustedes lean Ya tienen que ir leyendo Todo Porque entiendan Porque entiendan mejor Porque entiendan mejor Si ustedes leen Entonces Este va a ser más fácil Que ustedes aprendan Entonces lean Carlepatía coronaria Angina de pecho Infarto de miocardio Arterioesclerosis Y lean Chagas Entonces todo lo que yo les diga Ya ustedes Ya lo van a escuchar Y lo van a retener más Que si recién ahora O el sábado Lo escuchan ¿Ya? Bueno